Hola, este es nuestro video. Como pueden ver, estos son los trenes que hicimos en 25 minutos. Este es el tren YouTube. Como puedes ver, tiene una chimenea. Y el vagón amarillo es el vagón de los canales del principio del 2006 hasta 2022. Así que, este vagón es interesante y curioso. Y te digo otra cosa. ¿Qué? Y mi vagón lleva youtubers. ¿Y por qué le pusiste tres silbatos? Ok, vamos a nuestro tren. A mi tren. Este es mi tren negro. Le puse tres silbatos y una chimenea, dos lámparas y una campana. Y varias lámparas en el vagón final. Y tiene un tender con un detalle de madera. Por último está la cabina y la caldera y todo. Y ustedes dirán cuál es la mejor de las dos aquí en los comentarios. En la caja de comentarios. Sí. Adiós. Ayuda. ¡No! Esnao. ¡No! Y ahora lo que te han ido para形ar. ¡No! T relating, también y también lo que te ha gustado. Y tú.